En el Hospital Civil de Ipiales se realizó una conferencia para dar claridad de cuál es la condición de la gripa H1N1 que se percibe en esta zona de frontera. Los participantes fueron trabajadores de la salud de todo el municipio. El equipo del Instituto Departamental de Salud, luego de reunirse y hacer un COBE y un Comité Operativo de Emergencia en Pasto, definió que era prudente venir a reunirnos con las instancias municipales para informar lo que estaba sucediendo. Nosotros desde el Instituto hemos hecho comunicaciones a través del Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud en Bogotá, que son los que se articulan con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador para saber qué es lo que está pasando. De acuerdo a los informes oficiales que presenta el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ellos monitorean la influenza y en ese monitoreo encuentran que hay un incremento de un tipo de influenza que es la influenza AH1N1, que es la que ustedes conocen nos afectó en el año 2009. Hay un incremento, sin embargo, oficialmente lo que nos dicen ellos es que esos datos están dentro de lo esperado. De acuerdo al especialista anunció que se encuentra investigando la cepa que viene circulando desde el 2009 y que por este cambio climático ha vuelto a generar inconvenientes.